Cuando te imagino, se para el mundo. Da igual lo que pase ahí afuera. En mi almohada solo hay sueños. Y en mis sueños, solo tú. Estarán todos besándose o basándose. Follándose o fallándose. Da igual. Que hagan lo que quieran. Yo voy a seguir pensándote. Porque cuando te imagino, me olvido del resto. Ni dolores, ni miedos, ni preocupaciones. Tú lo eclipsas todo. Haces que la vida parezca mucho más sencilla. Contigo en mi cabeza soy invencible. Eso es lo que siento cuando te imagino. Cuando pienso que estoy contigo y las horas se convierten en minutos. Los minutos en segundos. Y los segundos en primeros. Cuando pienso que sin ti no podría caer más bajo. Que lo voy a intentar por todos los medios. Y que al final, si todo va bien, acabaremos juntos en lo más alto. Todo esto cuando te imagino. Todo esto cuando me imagino que algún día no tendré que imaginarte. todo esto cuando me imagino que algún día no tendré que salir a la noche.